Isa, Isabel Pastoriza, la vocalista de Más Madera, que tienen un discarraco que no veas, que escucharemos ahora poquito a poco en mi rollo, es el rock este, El Mundo Necesita Roca. Te vemos, te vemos. Isa, ¿qué pasa? Hola, familia. Ya te vemos, aunque a nosotros tú no. No. Tenemos aquí a Gonzalo, o sea, yo hoy me he puesto a improvisar un programa. Después de tanto tiempo de confluir tú y yo y decir, vamos a hacer algo en mi rollo, es el rock, has entrado el día de la improvisación, el día del freestyle. Entonces me he traído a un colega, que es Gonzalo, que es quien me pone las copas el fin de semana en un bar que es el rock and roll en Tarragona. Que digo yo, si los Más Madera tenéis reaño de iros de CAI hasta Santander a Tarragona, también podéis venir a actuar en el Stone, por ejemplo, digo yo, ¿eh? Por supuesto. ¿A cuánto está Santander de Cádiz? Madre mía. Muy lejos. Pero muy lejos, o sea, pero pasa de mil. Todo lejos. Todo lo lejos que tú te puedes imaginar. Pero o sea, vais a hacer un día de viaje, casi un día de tocar y un día de volver. No, vamos a salir antes, vamos a salir el miércoles, vamos a salir por la mañana, dormimos en Madrid, en casa de unos amigos y ya después nos vamos el jueves para allá. Vamos a aprovechar para poner carteles, repartir flyers y ver la ciudad un poquito, porque hombre, tantísimos kilómetros, por lo menos que nos funda un poco también. Hendo una vueltecita y ya el viernes el bolo. Y el sábado estamos en Oviedo, en la Burlesque. A ver, recapitulemos. ¿Cuándo tocáis Más Madera? Ahora hablaremos de lo que es el grupo. Silvia, rebobinaremos el todo el rock and roll este que vale un imperio, el tema que abre el disco. Pero cuéntanos, próximos conciertos de Más Madera de sur a norte de Spain. Cuéntame. Pues mira, nosotros hemos dividido la gira, la hemos dividido en dos partes. Hemos empezado en febrero, vamos a cerrar ahora en mayo, porque también ahora en verano queremos aprovechar que tenemos también una banda de versiones y somos currelas del rock and roll. Entonces, claro, vamos por los chiringos, por aquí y eso. Y luego la segunda parte de la gira la vamos a empezar en septiembre y la vamos a terminar en diciembre. Y hemos estado, pues mira, hemos estado en Cuenca, hemos estado en Madrid, hemos estado en Mérida, hemos estado en un montón de sitios. Me voy a dar la vuelta porque tengo aquí la gira apuntada. Ahí, 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 tráela, tráela. En Almería, un momentito, me voy a levantar un segundo. Ahí, ves, ves, ves. Silvia, sube todo el rock and roll un poquito. Dale. Espérate, pero es que te estás interrumpiendo a ti misma, entonces la gente no te oye de cantar, Isa. Cuéntanos, ¿dónde habéis tocado? Pero sobre todo, lo más importante, ¿dónde vais a tocar? ¿Dónde puede ver la gente en vivo a más modera presentando este disco? Hemos tocado lo que te decía, arrancamos en Cádiz, fuimos a Jaén, a Cuenca, estuvimos en Málaga, en Benalmadena, en Madrid, en Mérida, en Sevilla, en Granada, en Cartagena, en Murcia, en Almería, en Jerez, aquí al lado también. Y ahora ya nos vamos a Santander y a Oviedo. Este viernes vamos a estar en la Rock Beat the New, en Santander, a partir de las once y media, cosas así. Y el sabadito tiramos para Oviedo y ya paramos un poco hasta septiembre. ¿Dónde se toca en Oviedo? Que lo tengan claro los obetenses que escuchan mis rollos en el rock, si hay alguno. En Oviedo vamos a estar en la sala Burlesque este sábado y estaremos a partir de las ocho y media de la tarde. Y va a estar muy guapo aquello. Yo voy a hacer un llamamiento. Obetenses, santanderinos, que hayáis ido a ver a los más madera porque lo habéis visto en mis rollos en el rock, dejadlo en los comentarios. ¿Has visto qué youtuber soy Silvia ahora? Dejadlo en los comentarios, darnos un like y toda esa mierda. Bueno, mis rollos en el rock en esta entrevista. O sea, los más madera llevan más años tocando que la Piquet. La Isabel lleva en el grupo desde el 2010, si no me equivoco. Has grabado dos discos con ellos. El segundo de ellos, pues este, El Mundo Necesita Rock and Roll. Pero la banda como que sacó la cabeza a nivel estatal participando en el tributo colectivo a Leño Bajo la Corteza, haciendo la versión del castigo. Entonces tú no cantabas. Entonces cantaban totillos. Cuéntame un poco, hazme un poco de historia de más madera y de tu historia en el grupo también. Pues mira, te comento. Más madera empezó siendo un grupo de amigos que se juntaban en un bar. Manolo el Boca, que era el antiguo guitarra, que después pasó a ser batería. Tenía un bareto aquí en Cádiz, que era La Patata, y ahí se juntaron unos pocos de colegas, decidieron montar Más madera. Venían algunos de otras bandas y eso. Empezó muy pibe, empezó en el 99. Y claro, empezó a gustar a la gente. Empezó a gustar y ya pues ellos empezaron a hacer maquetitas, empezaron a ir para arriba y para abajo, a un conciertito por aquí por el sur. Y ya pues empezaron a crecer un poco más porque la gente realmente los demandaba. O sea, es que no había tantas bandas tampoco como hay ahora, que ahora hay más bandas que gente, como yo digo siempre. Es horroroso la demanda que hay. Y claro, tampoco había tantas bandas. Entonces pues con la demanda que fueron teniendo, pues fueron creciendo, se fueron metiendo en algunos festivales. Cerraron, por ejemplo, la última edición de El Espárrago, la cerraron. Y un día pues cuando llevaban ya, fíjate lo de Leño, que yo entré meses después. Es verdad, es verdad. Sí, 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 lo de Bajo la Corteza. O sea, no actuaste, no teloneaste a los Leños por poco. Ahí en la sala Caracol. Por poco. Además, cada vez que sale la conversación me ha daño toda la cara entera. Pues anda que yo, que uno de los grupos que siempre cuento esta batalla, siempre que sale el directo de Leño. Uno de los grupos que participó en el tributo y que era de aquí de Tarragona, la voz de los Nadie, y me insistieron porque ellos lo sabían porque eran amigos de Tony, sabían que Leño iban a actuar. Pae, vente a Madrid a la presentación de la Caracol. Que no tengo pasta, que te vengas, que te la dejo. No, que me sabe mal. Que te vengas, que te vengas, que te vengas. Mira, unos lagrimones al día siguiente. Cuando había ese Tony, ese Ramírez, ese... No lo quiero ni pensar. Y entonces eso, llega. Tú entras en el 2010. Yo entro en el 2010. Ellos acababan de terminar lo del Bajo la Corteza. Todo lo que era el tema de los arreglos del castigo y eso los hizo Santi. Santi Gallardo, el guitarra. Y yo entré por casualidad. Estaban buscando un cantante. Yo conocí al antiguo batería. Y nada, entré entre la banda. Y muy bien. Y ya pues nada, empezaron pues... No hubo feeling, digamos. Empezaron las desavenencias. Se fueron el bajista y el batería. Y total, entre una serie de idas y venidas. Después estuvimos muchos años con otro bajista, que era Nono Canto y con Alevaro. Pero también es que nosotros, verá, nosotros siempre... Santi dice siempre que tenemos una agencia de colocación. Es que miembro que entraba, miembro que encontraba curro. O sea, era horroroso. Y tenía que dejar el rock and roll. Exactamente. Cuando se fue a Alevaro con la batería, entró una chica tocando la batería que era Adena, que eso era una máquina, y la llamó Toman. O sea, era tan buena que la llamó Toman para que trabajara allí. O sea, una cosa horrible. Y hemos estado entre idas y venidas. En el 16 sacamos el Palauera y lo que te estaba contando, o sea, a Nono Canto le salió trabajo, a Alevaro le salió trabajo. Yo aprobé unas oposiciones y me fui a Las Palmas a trabajar. Aunque bueno, yo tenía disponibilidad para ir y venir porque yo estaba a golpe de avión. Vamos, que yo no tenía problema. Pero yo dos sí tenía más problemas, aún estando en Cádiz. Y la banda se quedó parada un poco. Hasta que yo, antes de la pandemia, cogí a Manolo y a Santi y dije, mira, vamos a reflotar esto. Esto lleva muchos años de solera. Y aquí hay que tirar para adelante. Aquí hay que tirar para adelante. Tenemos una firma, tenemos un logo. Hay muchos años detrás. Una historia detrás también, un asunto. Exacto. Y tiramos para adelante y vino la maravillosa Rosa Mor, que es nuestra bajista predilecta. Y estamos aquí a por todas. Y después de tantos años, es la primera vez que yo tengo la sensación de que estamos todos a una. O sea, estamos todos volcadísimos en más madera y a comernos lo que no tengamos que comer. Y yo estoy dispuesta, vamos, que ojalá tenga mi banda entre las primeras bandas del panorama nacional. Es a lo que estamos apostando y por lo que estamos luchando. Pues el disco, el disco, el mundo necesita rock and roll. Lo vale. Y tú, si quieres, vas a entrar aquí en mis reyes del rock de vez en cuando y cada vez que entres vamos a poner un tema del disco. Silvia, mira, qué oferta. Oferta de seccionismo y analizar el disco pormenorizadamente. Vamos a escuchar ahora una canción y ya me despido de ti. Repítenos los conciertos de este fin de semana. Viernes Santander en... El viernes estamos en Santander en la sala Rock Beat The New y el sábado estamos en Oviedo en la sala La Burlesque. El primero a partir de las once y media y el segundo a partir de las ocho y media de la tarde. Y quería anunciaros en primicia... A ver. ...que tengo... Tenemos fecha para Barcelona. ¡Anda! Tenemos fecha para Barcelona. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Tenemos fecha el 14 de octubre en la sala Slow de Barcelona. Pues esa me la tengo que apuntar yo. Me toquen o no me toquen críos. Tengo que ir a ver a más madera. Con los críos. Como sea, con Gonzalo. Nada, vamos a poner ese tema, que es el tema homónimo, que dice que desde que amanece apetece el rock and roll y otras cosas. Y otras cosas, todo. Y otras cosas. Isa, muchas gracias. Un beso. Guapa. Un besazo, Pad, y a toda la crew. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. En mi casa me apetece, en la calle me apetece, en la ducha me apetece, cocinando me apetece. Si me meto en vivo, es un sofoco, mi silencio, así te eres mucho mejor, pero desde que amanece el rock and roll, es que siempre me apetece. Tengo que tener una vuelta de reflexión, tengo que tener una vuelta de reflexión, me encuentro la solución. Falta, falta la alegría, sobra, sobra el mal humor. Falta, falta la armonía, el mundo necesita un poco de rock and roll. En la playa me apetece, en el monte me apetece, en el cine me apetece, trabajando me apetece. Y apetece la radio y la televisión, saben a decir de manipulación, pero desde que amanece el rock and roll, es que siempre me apetece. Tengo que tener una vuelta de reflexión, me apetece, en el monte 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 me apetece. Un poco de rock and roll.